Son puras muñequitas con victoria Como Riri, bien friki La party va a empezar Sabach y Fendi, también los bikinis Doraron que yo las prefiero Las Barbies ya no quieren bajar Un p*** lindo pa' andar bien al tiro Placos en mi troca retumban corridos Mami soy bandido Te gusta mi estilo Te compro un Cartier con droga Que he vendido Fue esa rígida Otro Las Barbies loca se ponen bien trippy Paldita corta la morra bien pretty She's showing her titties Son puras muñequitas con victoria Así cremos viendo el p*** como Riri, bien friki La party va a empezar Un p*** lindo pa' andar bien al tiro Placos en mi troca retumban corridos Mami soy bandido Te gusta mi estilo Te compro un Cartier con droga Que vendido Un rojo que vendido Oh, oh Oh, oh